Oración de la mañana, el sacrificio de los santos Hoy, al despertar, tú que acogiste el sacrificio de los santos que se han ofrendado por tu amor y en tu nombre acoge también las oraciones que te presentamos junto con el propósito de vivir coherentemente la vocación de servirte en la Santa Iglesia Por Cristo nuestro Señor. Amén Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios